¿Qué es la experiencia de GNL Quintero? ¿Qué es la experiencia de GNL Quintero? Los tanques de 160.000 metros cúbicos cada uno, que son los tanques más grandes que hay en Chile, donde se almacena y posteriormente se bombea a una planta de regasificación donde por intercambio de temperatura levantamos esta temperatura hasta unos 5 o 10 grados sobre cero y lo metemos a la red de gasoductos que después distribuye el gas natural a las residencias, a las industrias, a las plantas termoeléctricas. El proyecto de GNL Quintero nace como necesidad después de la enorme incertidumbre que tuvimos con el suministro de gas natural por gasoducto desde Argentina. Si ustedes recuerdan, empezaron después de construirse 5 gasoductos desde Argentina a Chile para aprovechar este recurso que estaba presente en Argentina en abundancia y a precios convenientes, invertimos alrededor de 5.000 millones de dólares en infraestructura para traer ese gas y aprovecharlo en Chile. Y funcionó muy bien durante un tiempo hasta que por motivos internos en Argentina hubo una crisis del gas y el suministro que venía a Chile que estaba contratado empezó a fallar y por lo tanto Chile no sabía si al día siguiente iba a recibir gas o no o cuánto gas o a qué precio, etc. Chile necesitaba un suministro energético seguro, sobre todo lo que buscábamos era seguridad de suministro, pero también buscamos un suministro que fuera flexible, nadie sabía cómo se iba a integrar el GNL a la matriz energética en Chile porque no había sido utilizada antes, cómo iba a poder competir con otros combustibles, cómo iba a ser su despacho en el sistema eléctrico. Y por lo tanto se desarrolló un proyecto de largo plazo pensando en el suministro energético para la zona central del país, donde está concentrada la mayor parte de la población y donde se genera la mayor parte del PGE. El proyecto tuvimos que diseñarlo para financiarlo, era una inversión enorme de sobre 1.000 millones de dólares que los socios no iban a poder aportar directamente, así que se estructuró para un project financing de largo plazo. En su momento fue el project financing más grande que se haya estructurado para Chile, de 1.100 millones de dólares, no sé si todavía lo sigue haciendo, pero en su momento sí lo fue. Y algunos de los desafíos que tuvimos que enfrentar fue el primer terminal de reasificación del hemisferio sur, normalmente el GNL era visto como una solución para el primer mundo, Japón, Japón, Estados Unidos, España, etc. Pero pudimos demostrar que el GNL también es una solución para el hemisferio sur. Abrimos una nueva ruta del GNL desde el Atlántico, pasando por el techo de Magallanes, para llegar hasta GNL Quintero. Hemos visto un fuerte crecimiento y diversificación a nivel de los productores y compradores de GNL. Se transan alrededor de 240 millones de toneladas por año de GNL. Nosotros en GNL Quintero, siendo una empresa muy grande en términos de infraestructura, representamos el 1% del mercado mundial de este combustible. Estamos hoy día operando la planta al 100% de capacidad prácticamente todos los días y estamos, como comenté antes, en un programa de expansión de 10 millones de metros cúbicos al día a 15 millones de metros cúbicos al día. Hemos descargado 125 barcos, mañana llega para el Día del Ingeniero el barco número 126 y hemos procesado más de 17 millones de metros cúbicos de GNL. Hemos despachado casi 9.000 camiones con GNL a distintos lugares del país para llegar a aquellos clientes que no están conectados por gasoducto. Hemos diversificado la fuente de proveedores de GNL, como les comentaba antes. El muelle fue diseñado para resistir sismos y tsunamis. Es un muelle que tiene 12,5 metros sobre el nivel medio del mar. Así que modelando lo que sería un tsunami en la bahía de Quintero, la ola pasaría por debajo del muelle y no rompería las instalaciones de GNL, las cañerías criogénicas que van por encima. Y podemos decir con mucho orgullo que GNL ha tenido un rol fundamental en Chile en el momento post-terremoto, donde tuvimos que reemplazar además energía eléctrica que dejó de venir del sur porque se cortó la línea de transmisión principal que venía de Chargua. Tuvimos que sustituir la generación eléctrica con generación local y también durante la sequía. Hemos tenido tres años seguidos muy secos, que ha significado que los embalses y la generación hidráulica que normalmente hay se ha reemplazado en gran medida por el GNL, que tiene la ventaja de ser mucho más limpio y económico que el combustible de diésel, que es el que se estaba utilizando anteriormente. Otro aspecto importante ha sido la firma de un acuerdo de producción limpia, que hemos firmado con las demás empresas que están ubicadas en la bahía de Quintero y con la autoridad para tomar medidas para una producción limpia. Si bien Generé Quintero es una empresa que en su proceso es limpio, no tiene emisiones, no tiene problemas de contaminación en alguno y más bien ayuda a reemplazar combustibles que sí son más contaminantes con el gas natural que es limpio, sí nos parece importante tener una participación activa en la comunidad con los stakeholders locales, con la comunidad y con el medio ambiente. Así que somos muy activos en todos los aspectos que tengan que ver con sustentabilidad en Quintero. Esta es la sala de control. Esto fue el día de la inauguración, con presidenta, expresidente, ministros, los muchachos todos peinados. Y este es un día normal, donde realmente es menos glamoroso estar el operador bastante más solitario poniendo la atención a los paneles y llevando todo el control de la planta. En la sala de control, que es un verdadero búnker que está construido para resistir cualquier eventual explosión o problema, se controla todos los aspectos de la planta, toda la operación, los sistemas de seguridad, las comunicaciones, la comunicación con el barco, las comunicaciones con la autoridad, cada válvula que se abre, que se cierra, se hace todo remotamente desde la sala de control de manera muy eficiente. Tenemos siempre una prioridad para darle la posibilidad a nuestros trabajadores internos antes de traer a alguien de afuera, en el caso de que se abra una posición. Tenemos un programa de aprendices, del que estamos especialmente orgullosos, donde hemos tomado muchachos de 18 a 22 años de Quintero y de la oscura que no han tenido estudios superiores y los hemos traído a Valparaíso, a la universidad para un curso de inducción industrial durante tres meses y posteriormente ellos siguen como aprendices trabajando en la empresa durante un año al alero de un mentor que les va enseñando una labor como operadores en el terminal y también con capacitación teórica. Los estamos llevando a cabo de un programa que hemos diseñado de capacitación de tal manera que después de un año de trabajo como aprendiz en el terminal que es remunerado, por cierto, se gradúan ellos, les entregamos un certificado y pasan a integrarse a la plana como empleados normales de la organización ya sea dentro del género de Quintero o con empresas vecinas o contratistas donde nos encargamos de ayudar. Estamos con diversos programas de innovación e investigación tenemos un programa de sistema de gestión de las competencias de nuestros trabajadores que es único en Chile y que también logramos certificar alrededor de 2.000 competencias de nuestros operadores. Esto lo desarrollamos con consultores externos pero hoy día nuestros trabajadores, operadores y mantenedores tienen que certificarse y tenemos un método de clase mundial para poder hacerlo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos